Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Que no rompí el juramento Que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Sufrirás Que no rompí el juramento Un aplauso fuerte para Katy, Egas y para Mizukito ¡Muy bien! Puedes ver el programa completo en www.idolosecuador.com